Estamos en la rueda de prensa, la primera rueda de prensa de los Tigres del Licey con Luis Urueta ahora pues vestido de gerente general, el año pasado como dirigente de los Tigres del Licey. Luis, que esta temporada 2017, 2018, 2019, cuéntanos de ella. Bueno, creo que la lluvia simplemente nos ha dejado jugar dos juegos, creo que eso ha sido lo más, lo que se puede decir, que la lluvia nos ha impedido tener un ritmo. Jugamos el primer juego en Santiago, el equipo perdió, pero se jugó un juego bien parejo. Creo que el picheo ha sido un punto positivo y bueno, después de dos días de no competencia, el juego que se suspendió en la séptima entrada y el juego que se suspendió con las estrellas, pues cortó un poquito de pronto el ritmo de los muchachos y bueno, afortunadamente ese juego maratónico del día antes de ayer, pues sacamos un resultado positivo y ahora pues tratar de retomar otra vez la competencia. ¿Quién tiene alguna pregunta para Luis? Posibles integraciones de Tigres del Licey próximamente. Bueno, ahora mismo Albert Abreu, que es un lanzador de los Yankees de Nueva York, pertenece al 4-Emen Roster, lanzador, un prospecto de ellos que viene con algunas restricciones o algún modo de uso que posiblemente lo utilicemos como abridor en sus salidas y bueno, hasta el momento él sería la única integración para la próxima semana. ¿Qué lectura te dejan los tres primeros partidos celebrados de los Tigres del Licey? Bueno, uno en completo. Bueno, primero que todo que la liga se sigue llenando de talento joven, jugadores con mucho talento, jugadores que inclusive fueron drafteados este año, Los Toros, un equipo que lo vemos lleno de muchos jugadores jóvenes, Vidal Bruján, todo este sinnúmero de jugadores que han sido drafteados en los últimos años y jugadores prospectos que le han dado la oportunidad de jugar aquí, el caso Jorge Mateo, Maneuro y Sierra. Y bueno, eso seguramente complica un poquito el asunto en cuanto a los oponentes, debemos estar preparados para eso, tener planes para ejecutar y tratar de competir ahora mismo, que siempre al Licey se le ha hecho un poquito difícil competir temprano en el año, cuando quizás los jugadores nuestros todavía no han entrado, el caso Alcántara, Lugo, Bonifacio, Sergio Alcántara. Creo que estos son los momentos donde el equipo tiene que mantener la cabeza en alto y tratar de competir y mantenerse a nivel del agua. Las damas, las damas. Cintia. ¿Hay ciertos cambios en la rotación con estas suspensiones que se han provocado por la lluvia o sigue igual? Bueno, un poquito, porque hoy lanza Chichi, que no era nuestro cuarto abridor, era nuestro tercer abridor. Lo saltamos para el juego en Romana. En el juego en Romana abrió Chris Matt, ahora viene Chichi, después bueno, sigue en ese mismo orden, ¿no? Rogers, Milón, Chris Matt, Chichi y así sucesivamente. Ramón Laureano estaría integrándose próximamente al conjunto y tu impresión sobre estos dos talentos jóvenes Licey, Juan Kelly y Jason Rosario. Sí, con Ramón todavía no... Sí, sí, he conversado con él antes de que terminara la temporada en Grandes Ligas. Ramón seguramente va a tomar un descanso ahora. Sí, es verdad que Ramón quizá no empezó el año jugando con una lesión y quizá de pronto por ahí le hacen falta algunos turnos y algún tiempo de actividad. Pero bueno, eso se va a dejar para un poquito más adelante. Sé que está trabajando en su físico, está yendo a su gimnasio y bueno, es parte de su rutina, ¿no? En cuanto a los dos jugadores jóvenes, el primero, Jason Rosario, que fue nuestra primera selección en el draft. Lo vimos bastante bien en los campos de entrenamiento. Llamó mucho la atención y ya fue usado en su primer juego en la Romana. Obviamente es su primer juego en Lidon. Creo que el juego se le aceleró un poco, pero es un jugador con mucho talento y seguramente lo vamos a ver accionar en más ocasiones. Y en cuanto a Juan Kelly, ya un jugador, no digamos veterano, pero que sí lo hemos tenido ya por unos cuantos años en la paralela. Un jugador que tiene mucha ofensiva. Switch hitter, primera base, designado, inclusive fue receptor en años anteriores y quizá de pronto también podamos darle un poquito más de valor y utilidad en esa forma. Una de las preguntas que te quiero hacer es sobre cómo ha sido el trabajo. Como he habido tantas suspensiones, ¿cómo ha sido el trabajo en el bullpen de los abridores para estar al día? Porque afortunadamente en el juego largo te lanzó todo el bullpen y dijimos que están ready, pero ¿cómo ha sido el trabajo para mantener los brazos de los abridores al día que, si ellos no trabajan, se les pone el brazo duro? Bueno, el día que se suspendió el juego contra las Estrellas, que era el día donde Chichi iba a lanzar, pues ese mismo día él tiró un pequeño salio, un pequeño bullpen que lo mantuvo activo. Sabes que tenemos una rotación de cuatro abridores y están lanzando en sus cuatro días de descanso, pero un día extra nunca le hace mal a nadie. David Rosario, el pitching coach, ha hecho un excelente trabajo manteniéndolos a todos en ritmo y en forma. Y bueno, aprovechar que de pronto ese día se utilizaron todos los lanzadores, los once del bullpen y tratar de dar la oportunidad a otros muchachos. Creo que lo positivo es quizás que todos estos muchachos que se han utilizado han hecho un buen trabajo y por lo menos han dado un poquito de respiro. Obviamente son dos juegos nada más, pero empezar con pie derecho en cuanto al pitchot se refiere, creo que es una buena señal. Una pregunta con relación a algunos veteranos. ¿Se ha acercado el equipo Licei o ellos al Licei, a jugadores como Valdo Jiménez, lanzadores que uno entiende desde nuestro punto de vista que deben trabajar en este béisbol? ¿Se ha acercado Licei a él, a Licei o José Bautista, jugadores como estos? La pregunta fue por John Castillo. Bueno, en cuanto a Valdo, al principio del año creo que se le preguntó y estaba esperando un poco más de tiempo y obviamente cuando él quiera lanzar las puertas del Licei están abiertas. En el caso de José Bautista creo que ya por años José no ha sido parte de la liga por su actividad en las grandes ligas. Cuando tú hablas que si él necesita jugar en la liga o no, creo que esa es una decisión que él debe tomar. Muchos jugadores a veces no lo ven bien cuando nos acercamos a ellos, quizás porque todavía sienten que puede dar en grandes ligas. El caso de José creo que es interesante porque José muchos lo daban afuera y terminó jugando en un equipo que estaba en competencia como los Phillies de Filadelfia y creo que si José quiere jugar él mismo se acercará a nosotros. El caso de Hanley Ramírez que quizás no jugó después que terminó su actuación con Boston y bueno, ahora está entrenando para ponerse listo y entrar y ver acción. Ya, como te digo, merecen su... No, para cuándo no te sé decir, pero ya Hanley se está poniendo ready. Y como te digo, ellos merecen todo el respeto y nosotros estamos con las puertas abiertas para que cuando ellos quieran accionar, darles la oportunidad. ¿La misma situación con Erwin Santana? Erwin Santana también es otro muchacho que se ha acercado a nosotros él mismo. Erwin tuvo una lesión temprano en el año y no pudo ver actividad con los mellizos de Minnesota y por su situación contractual con el equipo y su futuro creo que se acercó temprano para dejar saber que iba a ser parte del equipo quizás a noviembre, a principios de diciembre y bueno, ya lo tenemos en planes para que cuando él venga pues tenga su lugar en la rotación y pueda ayudar al club. ¿Lo mismo con Ramón Laureano? No, Ramón Laureano como te dije, esperar, esperar que él pues descanse y que cuando pueda haber acción pues esté con nosotros. ¿Noticias de Michael Pineda? No, Michael Pineda sufrió una lesión acabándose la temporada durante su rehabilitación, creo que de las rodillas si no me equivoco y creo que el equipo decidió pararlo y bueno, no sé si, no sé cuál va a ser su plan con la organización pero creo que no puede ser parte de esta ley. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Tommy, el mismo caso que normal Mazara. Mazara por igual, Mazara igual. El problema de Mazara es que no se recuperó del todo en su dedo, si no me equivoco y creo que la organización no tiene planes de que él juegue y inclusive se habló de una revaluación de su dedo porque al parecer le estaba molestando un poco. Bien, ¿alguna otra pregunta para el gerente general Luis Urueta aquí de los Tigres de Licea y bien? ¿Qué ocurrió con Juan Francisco? Que el día de hoy no está en la alinación. Juan Francisco jugó 19 entradas, creo que jugamos el... el martes fue que jugamos. ¿Martes sin miedo? El lunes, el lunes, el lunes. Jugó 19 entradas y hoy el manager decidió darle un descanso justo, ¿no? Nada que se pueda arrepentir. Entonces, más nadie tiene preguntas para el gerente general de los Tigres de Licea y Luis Urueta. Luis, ¿te trataron bien? No, porque allá está Tony Batista, que es más importante. Allá. Bien, este fue nuestro gerente general Luis Urueta. Recuerden que los Tigres de Licea tienen el partido hoy con las Águilas Cebañas. Ya los Tigres de Licea jugaron el primer partido con las Águilas Cebañas y perdieron dos por uno. Este sería el segundo partido. Las Águilas Cebañas visitando a los Tigres de Licea. Luego, mañana, los Gigantes del Cebao visitan a los Tigres. Entonces, el sábado contra los Gigantes en San Francisco y el domingo, recuerden que aquí contra los Leones y se va a terminar de jugar ese partido que quedó en el séptimo episodio. ¡Nos vemos!